Amigos míos de Maximal Cloudator vamos a continuar con la historia de Freezer en la que Freezer no fue destruido por Trunks del futuro lo que hubiese pasado si Freezer hubiese vencido las circunstancias de la serie bueno amigos continuamos hijo de puta tranquila tranquila aquí la chiquita nada solo me salen los putos ataques de los huevos solo me salen el puto ataques el puto ataque de los huevos por lo menos me sale algo ¿no? pero lo reventó y me saldrían todos los ataques joder es que ¿por qué no sale? oye la cuestión que le quito pero montones de vida con esos ataques oye cago en la puta ¿cómo puede un habitante de la tierra tener tanto poder? si no tengas miedo si lo has vencido hostia doctor que la número 18 ha sido derrotada a Freezer te ha vuelto más poderoso de lo que había previsto hostia el doctor que cabrón cualquiera que haya podido doctor que tiene que ser peligroso si estás buscando las bolas de dragón no voy a dejar que reúna las 7 los androides enviados por el doctor Guerrero solo eran para probar la fuerza de Freezer al percatarse del amenazado de Freezer el doctor Guerrero comenzó a reunir la bola de dragón un radar que había construido por su cuenta escena la desesperada resistencia del doctor Guerrero ¿qué pasa doctor Guerrero ahora es bueno o qué? no me jodes hombre Ginju fue capaz de reunir 4 de las 7 bolas de dragón pero el radar indicaba que a las otras hablas bolas ya habían sido encontradas por otro parece que hay más gente interesada en estas bolas los terrestres tienen tendencia a ser extremadamente molestos enfrentamos a ellos sobre todo si tenemos las 7 bolas si señor ¿quién? 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 no sabía que es una trampa y que va directo hacia ellas si absorbe la energía del sicario de Freezer y la suma a la mía debería ser capaz de derrotarlo ya y si me quedo con la energía de Freezer seré el más fuerte del universo gracias al radar del dragon Freezer llevo al laboratorio del doctor Guerrero no me equivoco las bolas de dragón están aquí pero es extraño no hay respuesta en el rastreador jajajajaja ¿no será tal vez una trampa? iré yo primero para comprobar espera aquí señor Freezer o sea vamos a luchar con Ginju de acuerdo no rompan las bolas de dragón no rompan Dios sí señor no rompan las bolas dice el que hay Freezer qué raro parece que no haya nadie aquí hostia la has olvido ¿qué? la ha vencido jajajaja me quedaré con tu energía seré capaz de derrotar a Freezer no jodas que te has ganado a Ginju me alegro que hayas venido Freezer nunca imaginé que daría la bienvenida a una linígena del espacio exterior en mi laboratorio me honra saber que mi nombre es conocido este planeta tan al borde de la vida vía lácteo así que unas máquinas para hacerte más fuerte Ginju no tuvo ninguna posibilidad pero ¿no te parece un poco arrogante pensar que puedes derrotarme con eso? o sea los androides eran más fuertes que este y este lo gana el otro hazte el durito mientras puedas no vas a poder derrotarme te lo preguntaré una última vez ¿no te gusta trabajar para mí? no jodas si me entregas prácticamente al borde de dragón me olvidaré de tomar represalias que raro nunca pensé que una linija me ofrecería trabajo voy a tener que rechar esta oportunidad si derroto y me hago el mar fuerte del universo no tendré que trabajar para nadie bueno pues tú te lo pierdes eso significa que tu única opción ahora es morir bueno vamos a prevenirle la paliza de su vida al doctor Guero la paliza de tu vida te voy a meter cabronazo tranquilo tranquilo vaca a ver a la mierda hombre ahora sí ahora cuando termine voy que ahora cuando termine voy que estoy echando una partida al Son Goku que estoy echando una partida al Son Goku que cuando termine voy que estoy grabando que no hables que estoy que está grabando no hables bueno nada mierda ja 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 un dos tres cuatro y por fin las tengo todas no queda nadie capaz de detenerme en la vida eterna es mía Freezer logró por fin reunir a este paladero ya no queda nadie capaz de detener sus ambiciones volante dragón dadme la vida eterna y un cuerpo inmortal Freezer obtuvo finalmente la vida eterna además su cuerpo bañado en la batalla de plenitarme quedó restaurado y obtuvo el poder definitivo oye si fijáis tiene el dragón serón se parece un montón al que hicieron en Hyperdimension o sea la gráfica ja 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 asombrosa asombrosa siempre había señor o sea que llevaron al límite la Super Nintendo ser inmortal ahora este universo pertenece a Freezer para toda la eternidad la determinación de Piccolo he llegado tarde esto es incontestable terrible las balas de dragón eran para darnos esperanzas ahora puede que sea nuestro nuestro fin parece que lo único que podemos hacer es si es la única opción que queda pero no sé si se ha olvidado o sea se va a fusionar o sea lo va a sobregar un disco en Camus que lo volvió a convertir en una mecánica el tonto se enfrentó a Freezer no sabes que todavía quedas en Supervivientes de Nami ya veo a nosotros vosotros fuiste los que usaste la bola de dragón en este planeta tengo que daros la gracia después de todo que les da vosotros ahora tengo la vida eterna esto es Toffin Freezer bueno vamos a a matarlo joder jajaja que paliza que paliza que me toca cabrón hostia hostia como en la puta ok ok ¡Ah! ¡Me canto un poco! ¡Oh no! ¡Hostia! ¡Nemano! ¡Sombro de cloro! ¡Suscríbete! 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 ¡Alan, ¡Alan, ¡Alan! ¡Arriba, Arriba! ¡Alan, Alan! ¡Suscríbete! ¿Qué es lo que haremos? Seguro que haremoslo ¿Qué es lo que haremos? ¿Qué es lo que nos haremos? Abajo, abajo Abajo Ustedes, me va a ganar Hostia, aquí está Ustedes, me van a ganar Me costó un montón Y con su transporte no será un cambio piccolo fue contundentemente derrotado Este poder, el universo será mío por toda la eternidad Perder tráfico, la física de la evolución de la mortalidad matando toda la humanidad y forma de vida sobre la tierra La tierra pasó al ser, de su propiedad le cambió el nombre del planeta La planeta física número 80 Emperador del universo Unos pocos años después En los terrenos del laboratorio del Dr. Gero, una vida despertó en el célula Ordenador ¿Puedes oírme, Cel? Soy el Dr. Gero Yo te he creado Si estás escuchando este mensaje, significa que he muerto Luchando con Frieza Cel, has sido creado para partir de células de Frieza y otros guerreros El salonoide definitivo He puesto células de Frieza en ti Dentro de 20 años deberías despertar Con un cuerpo perfecto Vence a Frieza, derrótalo y demuestra que tú eres la forma de vida Definitiva Cel despertó y destruyó el recientemente construido castillo de Frieza Tras esto el mismo Frieza se le presentó ante él No sé lo que eres, pero tienes mucho poder Has derrotado a mis mejores guerreros Déjame que te pregunte primero tu nombre Mi nombre es Celula Soy un androide creado por el Dr. Gero Mi cuerpo está hecho de las células de muchas criaturas, incluido tú Bien, si tienes alguna de mis células es normal que seas fuerte No solo soy fuerte, soy perfecto en todo Poder, valencia, técnica Inteligencia y fuerza mental Frieza, no hay duda de que tu poder sea el número uno del universo Pero hay alguien que puede superarte y es alguien que soy yo Ja ja ja, no me hagas reír No hay nadie que en todo el universo que sea capaz de derrotar Contra célula O sea, aparece ya perfecto, no tiene que absorber al número 16 Y número 17 O sea, número 17 y número 18 A ver Hasta luego Hasta luego A ver Hasta luego Hasta luego Justo O sea Que es la Ay 我們 Mira 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 así A ver, no está acostumbrado. Bestia. Acabó en la puta. Ah. Así, así. Así, así. Bueno, me ha ganado. Pues claro que sí. No tengo. Puedo. 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 No le voy a poder vencer a su jugosa. Esto sería como la guerra. Ah, sí. Madre mía. No voy a poder con el ove. Madre mía. No da. Madre mía. Madre mía. Madre mía. ¡Vamos! 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 Nada, que difícil. La última que pruebo. Nada. ¡Ah, sí! ¡Ole! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!